A ver, quien no lo conozca, Envida se llamó René Favaloro. Envida fue médico, Envida hizo trasplantes, Envida fue un pionero dentro del mundo de la cardiología, un hombre que en nuestro territorio se formó y volvió a reformarse en el exterior, decidió volver a la Argentina con todos sus conocimientos, ida y vuelta, un gigante, un gigante, en un mundo donde están desvalorizados los seres humanos, este hombre hizo pie no solo en René, sino en Favaloro y en el mundo de la ciencia. Y un día como hoy, hace 22 años, se suicidaba, ¿qué decís? Sí se mataba. Y se pegó un tiro en el corazón. Un hombre que cuidó, trasplantó y protegió otros corazones. Yo hoy en alguna de estas de las redes puse que la corrupción lo suicidó. Su fundación, porque armó una fundación y a quien no tenía le daba la posibilidad de ser atendido, había hecho una gestión en aquel momento ante el PAMI, ocasionalmente estaba al frente de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y habían pedido un crédito excepcional para poder solventar esa fundación que hacía agua por todos lados. Se la negaron. Se la negaron y, sumado a algunas angustias existenciales, un día como hoy, hace 22 años, se quitaba la vida. No queríamos pasar de largo sin recordarlo, sin que sea un guía fundamental por donde debemos pasar. Una cosa es la economía de todos los días y otra cosa son los valores. Lo banco siempre. Gracias. 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 Gracias.